El señor don de Anita, en la Navarra, ¿verdad? Y el 150 que nos dice, algo bellísimo, todo por lo que nos piden que... ¡Alabare al Señor! ¿Cuántos esta tarde han venido por este verdadero deseo de alabar al Señor? Amén, amén, amén. Así es que, a ver, muéstrenme sus manitas, muéstrenme sus manitas, muy bien, sus piecitos. ¡Oh! Y su bonita, ¿verdad? Y su bonita, su alegría. Hay tres razones importantes por las que vamos a alabar fuerte con fuerza al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Ahora conmigo! Si empezamos a cantar, esta iglesia es mi escuela Si empezamos a cantar, hablaremos de más de más Que el sol, el fuego de la noche, por los dos dueños Que el sol se paró Que el sol, el fuego de la noche, por los dos dueños Que el sol se paró El Señor ven en un minuto, el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol, el sol Que el sol, el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Producciones Arkes DJ Abel Ramírez Al servicio de la comunidad cristiana Reproducciones Arkes DJ Abel Ramírez Abel Ramírez Producciones Arkes DJ Abel Ramírez Al servicio de la comunidad cristiana Reproducciones Arkes DJ Abel Ramírez Abel Ramírez